Zanahorias come, también bananas Y junto a su papá va a mucho disfrutar Con esas orejitas se parece a mamá Y preguntando a todos, ¿cómo puede eso ser? Sabezú, Sabezú, conoce a Sabezú Con su cola y sus orejas Es el Sabezú, Sabezú, Sabezú Conoce a Sabezú con su cola y sus orejas Sabezú, orejas y cola, un regalo para Santa, parte 2 Cielos, mariposas, flores, vallas Es un jardín de verano Lo hicimos como un regalo para Santa Ahora sabrá cómo es el verano Bueno, si es verano, entonces es verano Le pondremos leche de coco a Santa Y en lugar de galletas, fruta con crema batida ¿Entonces nadie se comerá esto? ¿Y si a Santa no le gusta nuestro regalo? ¡Bobby! ¿Cómo es posible que a alguien no le guste algo tan bonito? Oh, bien, supongo que nunca lo sabremos ¡Ya sé! Me quedaré despierta y le preguntaré a Santa Así, seguro, lo sabré Yo haré lo mismo ¡Ello! En Nochebuena, Bobby y Lisa se quedaron a dormir en casa de Sabezú Para asegurarse que a Santa le gustara su regalo ¡Debemos seguir despiertos! No se preocupen Puedo quedarme despierto hasta la mañana O incluso más Puedo quedarme despierta una semana Ni siquiera estoy cansada Chicos, ¿se durmieron? No, muy despierto Esperamos A Santa No dormiré No dormiré No dormiré No dormiré No dormiré ¡Ah! ¡Alto! ¡Eso es para Santa! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Por favor! ¡Se fue! ¡Nuestro verano para Santa! ¡Hola, terrícolas! ¡Mi nuevo vestido! ¡Seré una verdadera princesa! ¡Mi nuevo robot! ¡Mis nuevos patines! ¿Pero a dónde se fue nuestro verano? ¿Dónde están nuestras flores y mariposas? Anoche, el viento sopló y se llevó todo. Así que supongo que significa que Santa nunca recibió su regalo. Entonces, nunca, nunca vio nuestro verano. ¡Esperen un minuto! ¿Entonces quién bebió la leche de Coco? ¡Vengan aquí! ¡Miren esto! El cartel dice... ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces, Santa recibió nuestro regalo después de todo. ¡Bum! ¡Chacatón! ¡Chacatón! ¡Bum! ¡Bum! ¡Mmm! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Santa vino! ¡Y le encantó nuestro verano! ¡Por supuesto que le gustó! ¡En especial la leche de Coco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡ mother! ¡No!